La verdad, no tengo ni idea por qué dice eso. Vos querés terminar con esta relación, ¿no? No sé si quiero terminar, pero lo que necesito es un tiempo para pensar. Cuando alguien dice que necesita un tiempo para pensar es porque no tiene los huevos suficientes para decir, terminémosla. En mi caso no es así. Yo lo único que te estoy pidiendo es un tiempo, nada más. Mejor, porque separarnos no sería bueno para nadie. Ni para vos, ni para mí, ni para Lorenzo y su hogar. Pensalo. No lo quiero. Cérralo. Sí, gordo, anotame el 15 a la tarde de la noche. No, es por mi hija. Sí, sí, además anda rondando una yegua, pero me la está haciendo muy difícil. Bueno, está bien, gordo, ya te voy a pagar, pero... Gordo, qué hincha pelota. Hoy voy a desayunar, luego más tarde. A desayunar, qué raro. Si vos no desayunás nunca. Hoy tengo hambre. ¿Cuál es el problema? ¿Sabés qué? Tenés hambre de Lucy, vos. Estás hasta las pelotas con esa chabona. ¿Qué te pasa? ¿Estás celoso? Qué celoso, mirá, que todo punta en blanco. Te invito lustrado, che. Hasta las manos estás con la chabona. ¿Sabés que ya me sacaste el hambre? Sí, jefe. Mi amor Laura dijo que tenía algún problemita de salud, fiebre o algo así, que no podía venir. No, pero un cachito. Laura no nos falta por una gripe. Dijo, muerta viene la burra. A esta le pasa algo jodido. Jefe, ¿llevan a ti? Sí. ¿A dónde? Están por ahí. Ah. Vigilarla, no tengas el vivo. Voy a desayunar y vengo. Un provecho. La calentura con el laburo es una alquimia muy jodida de digerir, ¿sabés? Entonces tenés cuidado con Laura, porque se te nota la calentura. Hola. Escúchame. Está todo listo para reabrir la causa de tu hermano. Tienes que presentarte esta tarde con la carpeta en la fiscalía. Qué lindo lo que tenés en el cuello, me encanta. Me encanta, se puede apreciar. Sí, ¿hubo goma? Ay, qué me decís, Luz. Contame. Si no me tienes de la lengua, ¿sabés que soy yo? Contame. No me hagas esto. Es una orden, no te lo estoy pidiendo. Bueno, sí, algo pasó. ¿Qué pasó? Cari anoche se transó un cana en la brigada y gratis. Eso es lo que más me revienta, gratis. No la puedo controlar. ¿Qué voy a hacer con Karina? No la puedo controlar, la pucha. Sí. Y que a transar en vez de vender. Pero no le digas nada, que te conté. Porque yo la quiero a Karina. Sí, está cerrado. ¿Me vas un cigarrillo o vos? Dale. ¿Qué pasó anoche en la brigada? ¿Hubo tiroteo? El cigarrillo me lo gustó. No le podés mantener una promesa a la Virgen, ¿no? Eso es un desastre. ¿Cómo que no puedo? No podés. La mantuve, la promesa. ¿Qué le dijiste? No pasó nada con Fabián. Estuvimos charlando, pero no pasó nada, te lo juro. ¿Charlando nada más? Sí, te... Llegué justo yo, Karina, por favor. ¿Justo para qué? ¿Sabés para qué llegás últimamente? Justo vos, para cagarme la vida. ¿Qué te pasa conmigo, nena? ¿Qué estás celosa? Si te gusta el tipo, te lo regalo con moño de regalos, querida. No, guardáselo, mi amor. Yo un cara no me lo trazo un quemeto. Bueno, córtenla. Se terminó. Acá se hizo un acuerdo y no lo cumpliste, Karina. Para mí se terminó esto. Estás afuera de las ex. ¿Cómo que no lo cumplí? No pasó nada, te lo juro. Decíle, nena. Estás afuera de las ex. Lucy, tampoco es para tanto. ¿Me estás echando? ¿Me estás echando? Estás afuera de las ex. Lucy, por favor, no me pregunte nunca más nada. Cortala. Me descubrieron. Al final no entiendo qué pasó. ¿No se suponía que tenían que reemplazar los archivos? Hicieron un trabajo de mierda. Pues tranquila, dejá que invertir. Estás yo para todo. Sí, usted para todo. Mientras tanto, la que está ahí adentro comiéndose el garrón soy yo. Y el que te banca soy yo. Vos haces lo que tenés que hacer. Quiero ver a los falcones fuera de la fuerza. A ver, ¿qué hiciste, mi amor? Qué lindo. ¿Quiénes son? Con papá. ¿En serio? Sí. Qué hermoso. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estás diciendo? Uy. A ver, a ver. Vení, vení. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Mirá, le mojito. ¿Quiénes son? Qué grandote sos vos. ¿Qué? ¿Me dibujaste a mí? ¿Qué me hiciste? Pero te olvidaste de poner la barba. Da un besito. Me encanta, mi amor. Tomá. Algo feo. ¿Qué soñaste, mi amor? ¿Qué soñó? Soñó que no te iba a ver nunca más, pero bueno, yo le dije que eso nunca iba a pasar. No, Roberta, no, mi amor. ¿Cómo? Yo siempre voy a estar con vos cuidándote y queriéndote toda la vida. De verdad, nunca te va a pasar nada. ¿Por qué no le contamos? Ay, Fede, no es el momento. No, me parece que es el momento. Mirá, este es el momento. Acá. Con ella, acá, conmigo. Contémosle, dale. Bueno, vamos a salir unos días los tres juntos, papá, vos, yo. No, no, pero contále bien. No, no, eso es salir quieto. La idea es pasar un... Vamos a estar juntos el fin de semana con papá, vamos a ir de paseo. Ahí está. ¿Cómo lo ves? ¿Sí? ¿Ustedes se van a volver a casar? Bueno, no. No, lo que pasa es que, bueno, vamos a estar juntos unos días. No, no, explícale bien. Explícale, explícale. No, perdón. Lo que pasa es que yo a tu mamá la quiero mucho. Yo también quiero mucho a tu papá. Eso no significa que no, volvamos a casar. Claro. Significa que lo hacemos porque nos queremos los tres. Y queremos lo mejor para los tres. Para los tres. ¿No? Bueno, ahora sí, nos queremos los tres. ¿Por qué no vamos a tomar una chocolatada a los tres con vainillas? Ay, qué raro. Con vainillas, con vainillas. ¿Querés? Vamos, sí. Ay, 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 vamos, 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 vamos. Ay, 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 ay ¡Gracias!